En este vídeo te voy a mostrar cómo optimizar CSGO para que puedas aumentar los FPS y reducir el input lag. Hice un test del antes y después para que puedas ver la diferencia que conseguí en este equipo aplicando las configuraciones que te voy a mostrar a continuación. Para empezar vamos a entrar en inicio y configuración, después entramos en juegos y esto que dice Xbox Game Bar, si no usan Xbox lo pueden desactivar. Después vamos a configuración de gráficos y acá vamos a establecer preferencia para aplicaciones de escritorio. Pulsamos clic en examinar y ahora tenemos que buscar la ruta donde se encuentra instalado el juego. Para eso vamos a ir a Steam y en CSGO pulsamos clic derecho y propiedades. En archivos locales pulsamos clic en explorar y acá copiamos la ruta donde se encuentra instalado CSGO. Ahora sí podemos cerrar las ventanas de Steam. Acá pegamos la ruta del juego, seleccionamos la aplicación CSGO y pulsamos en agregar. Ahora en opciones abrimos la preferencia de gráficos para seleccionar alto rendimiento y le damos en guardar. Con esto nos aseguramos de que Windows utilice siempre la gráfica más potente que tenemos instalado en nuestro sistema. Ahora para aquellas personas que usan navegadores como Microsoft Edge o Google Chrome deben ir a la configuración de su navegador y buscan la sección sistema. Si encuentran una opción como esta que sirve para seguir ejecutando aplicaciones del navegador en segundo plano lo deben desactivar. Al desactivarlo nos aseguramos de que cuando cerremos nuestro navegador se finalicen todos los procesos del mismo, incluyendo aplicaciones y extensiones. Ahora vamos a entrar al administrador de tareas y en la sección inicio asegúrense de tener la menor cantidad de aplicaciones habilitadas. Con esto vamos a evitar que se carguen al iniciar sesión. Probablemente acá nos encontremos muchos programas que realmente no necesitamos y al deshabilitar estas aplicaciones ayudamos a reducir un poco la carga en nuestro sistema. Si encuentran alguna aplicación relacionada con los drivers o que no reconozcan para qué sirve, eso no lo deshabiliten. Si quieren configurar Windows 10 a fondo, les dejo una lista de reproducción completa para mejorar el rendimiento de su sistema. Y si tienen una PC de gama baja, les recomiendo crear su propio Windows 10 ligero. Todos esos videos se los dejo en la descripción. Ahora vamos a cambiar algunas configuraciones dentro de Steam. Entramos en parámetros y vamos a la sección biblioteca. Acá seleccionamos el modo de ancho de banda bajo. Esto es para limitar el uso de ancho de banda que consume la sección comunidad. Con esto mejoraríamos un poco la latencia. El modo bajo rendimiento desactiva ciertas mejoras gráficas y transiciones dentro de la biblioteca de Steam. Y también vamos a deshabilitar esta opción que con esto evitamos la carga automática de contenido de la comunidad. Ahora vamos a ir a la sección en la partida. En interfaz de Steam vamos a deshabilitar esta opción que básicamente es para cuando entramos a la interfaz de Steam con Alt Tab. Debajo la opción para utilizar el modo cine también lo vamos a deshabilitar. Y bueno, ahora aceptamos los cambios y vamos a ir a las propiedades de CSGO. En la sección general, si todavía tienen activadas estas dos opciones, las deshabilitan. Ya que son las últimas dos opciones que acabamos de desactivar. Acá buscamos los parámetros de lanzamiento y pegamos los comandos que les voy a dejar en la descripción del video. Con el comando NOVID vamos a sacar la intro del juego. Con HIGH le decimos a nuestro sistema que priorice los recursos de nuestra PC para CSGO. NOBROWSER es para evitar ejecutar el navegador de Steam. R-EMULATE GL sirve mucho para ganar FPS porque vamos a sacrificar calidad visual por rendimiento. Les recomendaría que testeen esta opción más que nada para ver si se sienten cómodos con la pérdida de calidad visual. Disable Fancy Blending es otra opción que sacrifica calidad visual por rendimiento. De nuevo, esta opción también les recomiendo que la testeen. El comando FORCE PRELOAD carga las texturas automáticamente mientras cargamos el mapa. Obviamente que puede tardar un poco más en cargar el mapa, pero se puede notar un incremento en los FPS. De todas formas, esta es otra opción que depende mucho de su sistema. Es recomendable que lo testeen ya que en algunos sistemas se han reportado bajones de FPS e INPUT LAG. Y finalmente el comando THIRD PARTY SOFTWARE es una opción que uso para que CSGO me deje usar MSI AFTERBARNER. Estos comandos los van a encontrar en la descripción del video. Simplemente lo pegan y le dan en ACEPTAR para confirmar los cambios. Ahora pasamos a las configuraciones de video dentro de CSGO. En esta sección, lo más importante es la resolución, el modo de presentación y el modo de ahorro energético. Si o si tiene que estar desactivado. El modo de presentación tiene que estar en pantalla completa para tener el menor INPUT LAG posible. La resolución, si están en una PC de bajos recursos, lo mejor que pueden hacer es usar la resolución más baja posible. Acá lo más óptimo sería usar la resolución nativa de nuestro monitor, pero también se puede usar alguna resolución estirada. En ajustes de video avanzados, acá tenemos todas opciones de calidad visual. Les voy a dejar dos opciones. Una es para PCs de bajos recursos y la otra es una configuración un poco más equilibrada entre calidad visual y rendimiento. Si estamos en una PC de bajos recursos, salvo la opción que dice renderizado multinúcleo, podemos configurar todo en bajo y desactivado para reducir la calidad visual a su mínima expresión. Renderizado multinúcleo es para permitirle a CSGO que utilice todos los núcleos de nuestro CPU. Evidentemente, esto lo vamos a dejar activado. Y bueno, acá también pueden optar por la configuración un poco más equilibrada entre calidad visual y rendimiento. Estas configuraciones, más que nada, son para aprovechar algunas ventajas, como por ejemplo, optimizar la visión en las smokes o en las sombras, entre otros efectos visuales. Así que bueno, si desean aplicar estas configuraciones, simplemente detengan el video y aplíquenlas una por una. Ahora vamos a pasar a la sección de audio. Y acá buscamos procesamiento de audio 3D avanzado. Esto suele consumir bastantes recursos, así que si quieren tener más FPS, lo mejor sería desactivarlo. Por último, vamos a bajar la consola y vamos a tipear los siguientes comandos. El primer comando es R-Dynamic0. Con este comando vamos a evitar caídas de FPS cuando haya una explosión de una flash. Los siguientes dos comandos son para que los ojos de los personajes no se muevan. Simplemente los ponemos en 0. El siguiente comando es para que las partículas no destaquen tanto. Y estos últimos dos comandos son para que los disparos no aparezcan tanto en primera persona como los disparos de los otros jugadores. Con esto ya sería suficiente para notar un aumento en los FPS. Pero si desean aumentar aún más el rendimiento, pueden ver estos videos para optimizar su tarjeta gráfica Nvidia, Intel o AMD.